Y ahora bueno, compadre, hey, 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 escúchalo, sale y siete Si me toca mañana irme y no me puedo despedir, quiero que sepas que te amé de verdad Que por la noche me siento triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa, baby, no tardes más, porque tú no piensas en mí En las noches, en los días, en las veces que decías que nunca te vas a ir Yo no paro de pensar en ti, en las noches sin locuras O prometes y me juras que nunca te vas a ir Yo no paro de pensar en ti, en las noches sin locuras O prometes que me juras y nunca te vas a ir A todo romántico La tuya sonidera, compadre El aplauso para nuestro patrón y gente en esta noche El aplauso, el aplauso Para San Josecito, compadre En esta bonita noche Así le deseamos para todos ustedes Grupo La Ley 7, Enrique Fortunato Comparito, vamos a mandar los saluditos Que tengo a este lado De una vez aquí nos pasamos las listas